Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H Gracias, buenas, en este momento me acompaña el comisario César Johnson, portavoz de la policía a nivel noroccidental Comisario, en relación de este hombre que fue encontrado muerto dentro de un saco en el interior del Hotel Castro ubicado en el barrio Medina Concesión, en esta ciudad industrial, buenas tardes Sí, muy buenas tardes, efectivamente, el día lunes, horas de la tarde, fue encontrada una persona asesinada dentro de un hotel denominado Castro en lo que es el barrio Concesión, 6 calles, 5 y 6 avenidas, el cual se encontraba atado de pies y manos hacia atrás y con un lazo en el cuello Se presume que él falleció debido a asfixia por estrangulamiento También se está investigando otros hechos más que supuestamente se pudieron haber dado o suscitado en este hotel y que los cuerpos han de haber sido lanzados en otros puntos de la ciudad Es así pues que la Dirección Nacional de Investigación Criminal está haciendo lo pertinente para poder dar lo más pronto posible con las personas responsables de cometer estos hechos sangrientos en este hotel y en otros puntos de la ciudad ¿Quiénes son los propietarios o quiénes administran estos hoteles? Bien, son personas particulares las que administran estos hoteles Se está investigando desde ese inicio, ¿verdad? Desde quiénes administran los hoteles hasta quiénes son los propietarios en sí de los mismos para poder dar con los responsables de estos hechos sangrientos ¿Este hotel sería utilizado para ultimar a personas? Bien, con el hecho suscitado, este día lunes, en horas de la tarde, donde encontramos una persona asesinada en la cuarta etapa de este hotel, se presume y se está investigando por parte de la Dirección Nacional de Investigación Criminal este extremo, si este ha sido utilizado en otras ocasiones para asesinar personas y que las mismas, sus cadáveres han sido botados en diferentes puntos de la ciudad ¿En los últimos días cuántas personas han encontrado ustedes muertos dentro de sacos, dentro de bolsas plásticas? En lo que va del año aproximadamente ya hemos unas 20 personas que han sido asesinadas y que sus cuerpos han sido embolsados o introducidos en algún saco y tirados en diferentes puntos de la ciudad la mayoría de ellos en la parte sureste de aquí de San Pedro Sula ¿Están investigando si fueron ultimados dentro de este hotel? Definitivamente que sí, se está investigando ese extremo y otros extremos más, ¿verdad? como también los móviles, los vehículos en que han sido transportados si ha sido en alguna carreta, si ha sido en algún turismo, algún pick-up todos estos datos se están investigando para poder dar con los responsables de estos hechos sangrientos Gracias, muy amable comisario César Johnson, portavoz de la policía a nivel noroccidental Regreso a Estudio Principal, buenas tardes